Muy buenas tardes, Decisión es Conéctate, el programa de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasquez y les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera emisión del 2024 y a la emisión número 100 de toda la historia de Conéctate. A nombre de nuestra directora, la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y de quienes conformamos la Dow, les deseamos un feliz año nuevo, invitándoles a que nos acompañen en esta y en nuestras próximas emisiones a través del canal 18.1 de su televisión, también en la página de Facebook de TV WAP, así como en la plataforma tv.wap.mx. Un agradecimiento siempre a todo el equipo de producción que comanda Alberto Rosales por hacer posible llegar a estos espacios todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Y hablando de acompañamiento, les recuerdo que todos nuestros servicios y próximos eventos los pueden consultar en www.dow.wap.mx y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, en TikTok, Instagram y YouTube como arroba.dow-buap. También queremos darles la bienvenida a la WAP a todas y todos los estudiantes de nuevo ingreso. Les deseamos una vida académica de éxitos y aprovechamiento también y bueno quiero también este pues disponer de este espacio para recordarles que tenemos los servicios de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Tenemos atención al bienestar emocional, tenemos promoción y prevención de la salud, el de seguimiento de la tutoría y mentoría académica y el de promoción de la igualdad e inclusión. Les quiero recordar que el programa de atención a la igualdad atiende a estudiantes en situación de pobreza extrema, a madres y padres solteros, así como al alumnado de pueblos originarios o en alguna situación de discapacidad. Les recuerdo que la Dirección de Acompañamiento Universitario también les informó que nos encontramos de lunes a viernes de 9 a 17 horas en el segundo nivel de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria y también queremos invitarles que ya contamos con el Club DOW que es un espacio de encuentro para toda la comunidad estudiantil donde se propicia la creatividad, el desarrollo de la expresión corporal, concentración y agilidad mental a través de actividades lúdicas, artísticas y de recreación como las que están ustedes viendo en pantalla. Este día les presento el calendario de talleres del mes de enero. Iniciamos la próxima semana, es acceso gratuito, no requieren pre-registro y pueden acudir a cualquiera de nuestras tres sedes o si quieren ir a todas, son bienvenidas y bienvenidos. Pueden ir a la Facultad de Filosofía y Letras los días martes, en la biblioteca también del área de la salud los días miércoles y también en nuestras oficinas los días miércoles y jueves. en el segundo nivel de la torre de rectoría en CEU. Y bueno pues la verdad estamos también iniciando con todo el 2024 y también queremos invitar a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a la campaña de vacunación universitaria que se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de 9 a 15 horas los días 17, 18 y 19 de enero donde vamos a estar aplicando el biológico contra la influenza. Esta campaña se está realizando en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y recordarles o reiterarles también que está sujeta a disponibilidad de las vacunas. Ahora sí, es tiempo de conectar con nuestras emociones. Y fíjense que desde que tengo uso de razón se ha escuchado que las fiestas decembrinas son tiempos de perdón y las redes sociales que abordan también estos temas de bienestar emocional y empoderamiento hablan mucho de la importancia del perdón para el crecimiento personal antecedido por el autoperdón. Para abordar este tema, saludo al psicólogo Benjamín Caballero, quien colabora en la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la DAO. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Oye, ya es Año Nuevo. ¿Sí debería dejar todo atrás? ¿Debo ver para el frente? Pues no necesariamente. O sea, el hecho de que la Tierra le haya dado una vuelta al Sol no significa que lo que me sucedió el año pasado o lo que algo o alguien me hizo sentir tenga que quedar ahí y que pues enero, nuevos comienzos, no. No necesariamente. Puede ser sano, pero hay que analizar esta situación un poco más a profundidad. Oye, ¿qué es perdón? Porque como que lo aplican más para términos de religión, ¿no? Sí, puede estar un poco mezclado con aspectos tanto legales como religiosos, pero el perdón es un concepto completamente personal. O sea, es un proceso. Entonces, justo por eso te decía que no porque se haya acabado el año significa que ya, adiós todo, ¿no? Entonces, es como un libro. Podemos leer las últimas páginas del libro y sabemos cómo acabó, pero eso no significa que le hayamos entendido o que hayamos tenido todo este proceso, ¿no? Entonces, justamente es no querer saltarse ciertas partes, identificar qué es lo que sucedió, quién estaba involucrado, qué me hizo sentir y posteriormente saber si lo quiero dejar atrás. ¿Cuál es la importancia en el contexto y qué datos también tenemos sobre el perdón? Pues hay que analizar contexto, es decir, quiénes estaban involucrados. También hay que analizar cuándo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió. Y podríamos meter algunos otros conceptos, por ejemplo, como empatía, como incluso emociones, ¿no? O sea, enojo, ¿qué me hizo sentir? Para que en algún momento pueda dejarlo atrás. Pero necesito validar qué pasó, dónde pasó, quién estuvo involucrado, y después ver cómo lo proceso y ya después dejarlo atrás. A título personal, Benja, pues yo sí yo lo vería yo muy complicado, porque todas y todos queremos tener la razón, ¿no? Nuestra postura, pues todas y todos queremos tener la razón. ¿Y cuál es esta relación que se da entonces entre la expresión emocional con el perdón? Pues, a ver, vamos a poner un ejemplo, el clásico de las relaciones de pareja, ¿no? Supongamos que hay una relación exclusiva, o sea, hay dos personas que tienen una relación de pareja exclusiva, y entonces una de estas personas rompe uno de los acuerdos, que es no tener contacto físico con alguien más. Y entonces la persona se entera y pues eso le genera, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser incluso decepción. Entonces, de nada va a servir tener razón como de, o sea, si tú me engañaste, ¿no? Si no está dispuesto, dispuesta a seguir adelante. Supongamos que con la relación, ¿no? Pero, en caso de que se siga adelante con la relación, es sumamente importante que la emoción que se haya sentido se exprese. Porque no va a servir ignorar esta parte como de, me sentí decepcionado, decepcionada, pero pues ya pasó, continuemos, porque eventualmente va a regresar a pasar factura. O sea, necesito sentirlo, validarlo, sentirlo, expresarlo, y después ver si hay un acto de perdón. Hay unas personas que somos de las que no perdonamos fácilmente, o somos a lo mejor de aquellas que decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el perdón que sí se dice? Porque dicen, bueno, sí te perdono, pero no lo voy a olvidar, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el perdón que sí lo dices, pero el perdón que de verdad lo llevas a cabo? El perdón que se dice es algo como cuando las personas abusan del término te amo, no necesariamente lo sienten, simplemente es algo que es común y lo pueden decir. Y cuando lo sienten, incluso pueden prescindir de decirlo. Es como la cereza del pastel, pero el pastel ya está hecho. Entonces, es un proceso de localizar qué sentí, dónde lo sentí, cuándo lo sentí, cómo lo he expresado, qué puedo hacer al respecto con esto, y decir, quiero seguir teniendo una relación, una asociación con este proceso. Porque, además, justo eso nos permite el perdón, poder dejar de asociar futuras situaciones o circunstancias con algún suceso, ¿no? Regresemos al ejemplo de la relación de pareja exclusiva. Siempre va a estar, o sea, aunque me relacione con otras personas o cualquier cosa, y esta persona ya ni siquiera está en la ecuación, voy a seguir asociando el concepto de pareja, etcétera, con esta persona. Y entonces, técnicamente va a ser una especie de atadura, aunque incluso tenga nuevos vínculos, ¿no? Entonces, justo el objetivo de perdonar a su debido tiempo, y cada quien cuando lo decide hacer, es dejar de atarme a esa circunstancia y poder abrazar el cambio que, pues, finalmente es la esencia de la vida, ¿no? Oye, desde que pasé una pregunta más formulada, ¿sí se lleva mucho tiempo el perdón, Benja, es de tiempos o...? Es que es muy personal, o sea... Porque hay familias, por ejemplo, que pasan años o décadas sin hablarse y sin verse. Correcto, pero también aquí entrarían conceptos como el de tengo razón, prefiero... Exactamente. O sea, es como de, prefieres que te diga que tenías la razón o poder seguir adelante, ¿no? Entonces, muchas veces tienen la razón, pero eso no les hace sentir cómodas o cómodos, y pues, ¿qué tan sano podría ser eso, no? ¿Y cuál es la diferencia o en qué partes se ponen contrapuntear el cómo poder perdonar y el por qué puedo perdonar? El cómo es muy personal y creo que muchas veces podemos caer como en este cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Como si fuera una especie de instrucciones que necesito hacer. Y es muchísimo más fácil localizar el por qué puedo perdonar, ¿no? Porque es lo que me sucedió específicamente a mí. Vamos a irnos con otro ejemplo un poco más extremo, ¿no? Un accidente de autos, en donde una de las personas que iba en este auto no falleció y las demás sí. Entonces, ¿por qué quiero perdonar? Por mi muerte yo sigo vivo. O sea, a mí no me mataron, ¿no? O sea, yo no morí. Entonces, es importante localizar por qué específicamente quiero perdonar. Puede ser que quiera perdonar por el dolor que me genera la pérdida de estas personas, ¿no? Pero es práctico que localice por qué específicamente. Porque si quiero un perdón de muerte, pues no estoy ahí, no sigo con vida. Entonces, más allá de tener unos pasos a seguir, es qué es lo que específicamente quiero perdonar o qué es lo que localizo que la otra persona ocasionó en mí para que lo pueda dejar ir. Oye, Benja, ¿y qué hay de cierto esta parte de que si eres una persona que no perdona, te puedes derivar de enfermedades físicas? ¿A mí de qué me serviría entonces el perdón? O sea, bueno, a ver, primero lo de las enfermedades físicas. Si no tenemos una expresión emocional constante, porque todo el tiempo estamos sintiendo algo, pues puede ser que se convierta en algo más. Porque de que va a salir, va a salir. Pero quizás no salió con el llanto específico, quizás no salió con la escritura específica. Se puede comenzar a convertir en un poco de impaciencia, inirritabilidad, dolores de cabeza, etc. Entonces, sí puedes generar una circunstancia de poca salud. Pero, ¿qué era lo otro que habías preguntado? Se me fue. Sí, ¿cuáles eran las expectativas que tendríamos respecto a... Ah, o sea, ¿para qué me serviría? Perdón, ¿y de qué me serviría? Me serviría para dejar de tener asociaciones con una circunstancia específica y poder seguir adelante. O sea, esto que mencionabas hace rato de, o sea, te perdono, pero no olvido. Técnicamente, sí lo voy a olvidar desde la perspectiva de voy a dejar de ponerle atención, pero ya no lo voy a tener, o sea, ya no lo voy a tener frente, pero no significa que me hizo una especie de lobotomía y se fue. Porque es como una herida. O sea, si me lastimo, obviamente, pues necesito atender esa herida, necesito lavarla, atenderla. Eventualmente va a cicatrizar y después esa cicatriz se va a ir y puede ser que me quede una marca. Entonces, pero la marca ya no va a ser peligrosa. O sea, por ejemplo, si meto la mano con la cicatriz o todavía con la herida en agua sucia, probablemente saque alguna infección. Y pues sobre todo, veje, porque en el caso de las parejas, como vamos a ir ahí, ok, se perdonan, pero en la siguiente discusión vuelven a sacar el tema y se supone que estaba perdonado. Justo por eso no fue un perdón genuino, fue probablemente más un perdón de palabra, porque si ya lo estoy sintiendo, no puede ser un recurso que utilice para una discusión a futuro. Entonces, si sale de nuevo es que realmente no lo sentía, solo lo dije porque se me ocurrió. Pero si realmente lo estoy sintiendo y deciden avanzar en la relación, esto va a quedar olvidado. Pero no desde la perspectiva de no pasó, sino de ya no es algo relevante para nuestros nuevos acuerdos. Entonces, no habría necesidad de regresar a ello. Pero por eso no hay que acelerar las cosas. O sea, muchas veces las personas se sienten como con esta prisa de, pues es que todavía no lo logro procesar, no lo logro perdonar, pero ¿qué tal si encuentra a alguien más? Bueno, probablemente si encuentra a alguien más es que eso es lo que necesitaba suceder. Entonces, aceleran las circunstancias, no perdonan genuinamente y eventualmente se meten en una situación parecida y entonces comienzan a sacar cosas del pasado. Oye, ¿qué espectáculo? Y bueno, ¿cuándo debería suceder un perdón? ¿En qué momento? En el momento en donde se haya analizado la situación y sobre todo se haya expresado. Si necesita hacer por medio de llanto, después de que, de varias horas llanto, si necesita ver reflexión personal, después de un proceso terapéutico puede ser también muy útil. El punto es que esto es una decisión muy personal, pero en ningún momento tratar de acelerarla solamente porque ya pasó mucho tiempo o porque ya me dijo alguien más algo. O por ejemplo, ahora que estamos comenzando año, solo porque ya es un nuevo año. ¿Y qué hay del auto perdón? O sea, ya hablamos del perdón hacia otra persona, pero ¿el perdón con uno mismo? Pues es básicamente lo mismo, pero aplicado hacia mí. O sea, es como conocer que en ese momento quizás no tenía ni la información, ni las herramientas que ahora tengo y entonces actué de la mejor manera o de la manera más funcional que encontré. Pero evidentemente saber que somos humanos y que vamos a cometer errores. Entonces, pues se vale, sobre todo se vale analizar qué hice para no repetirlo. Pero justamente es como de, bueno, pues me equivoqué y puede ser que haga un análisis que incluso me puede servir ofrecerle una disculpa a esa persona y después es como de, ok, esta persona está diciendo que no hay problema, entonces puedo dejar de ser tan duro o tan dura conmigo mismo y sucede un auto perdón. ¿Qué es más fácil? ¿Auto perdonarnos o perdonar a los demás? Uh, complejo. Pues diría que es como un proceso personal, pero a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que a los demás porque podemos ser como más comprensivos con el contexto de las otras personas. Y como lo que hicimos nosotros, lo sabemos súper detalladamente, es como de, no, pero esto no funcionaba por X o Y razón versus que solo sé como un poquito más del contexto de la otra persona, pero no lo sé al 100% como sí sucede con las cosas que yo he hecho. Entonces, puede resultar un poco más complicado el auto perdón. Es como cuando te piden describir a alguien, es más fácil que describas a alguien más a que te describas a ti porque tienes una, o sea, de ti tienes una perspectiva completa, de la otra persona tienes un pedacito. Entonces, podría ser un poco más complicado el auto perdón, pero es muy sano. Y la interrogativa similar al huevo o la gallina, ¿qué es primero el auto perdón o el perdón para las demás personas? O sea, pero es que dependería de la situación, ¿no? Porque si hay algo que tengo que perdonar hacia otra persona, primero sería eso y yo no tendría por qué tener un auto perdón conmigo, ¿no? Pero también puede ser que esté ligado y, pues, técnicamente podría ser más fácil el exterior y luego enfocarme completamente en mí para que ese sea como el ciclo completo del perdón. Muchísimas gracias al psicólogo Benjamín Caballero, quien colabora en la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario por hablarnos de este tema de perdón y auto perdón. Y ya que estamos hablando de emociones, ¿ustedes sabían que cada 13 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión? Este día tiene como finalidad generar la conciencia sobre los problemas de salud mental, promover la visibilización, comprensión y reducir el estigma asociado con los trastornos mentales como es la depresión, que lamentablemente afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y cuyas cifras pudieron haber aumentado a raíz de la pandemia por COVID-19, entre sus principales síntomas destacan la tristeza permanente, la pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana o que tanto nos gustaban, aislamiento, trastorno del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. Sin embargo, para la depresión es necesario la intervención médica especializada, también para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Las redes de apoyo también son un factor muy importante para escuchar y dar a nuestros semejantes el mensaje que no están solas y solos en una situación de desesperanza. Y recordarles que aquí en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla tenemos a la Dirección de Acompañamiento Universitario que les puede apoyar. Con el Año Nuevo nos hacemos propósitos o metas. Unos empiezan y son contados los casos que logran el objetivo. Otros más a mediados del año o en sus inicios los dejan y otros más de plano procrastinan. Y aunque suena un poquito fea la palabra, saludo a la distancia a la psicóloga Claudia Castilloneri quien colabora en la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la DAU para que nos explique en qué consiste. ¿Cómo está maestra? Buenas tardes. Buenas tardes maestra Carla. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, está escuchando. Iniciamos año, iniciamos propósitos. ¿Verdad? Escuchaba yo aquí a Benjamín que decía el DAF, esa volta al sol. Pues muchas veces va acompañado, ¿no? De una serie de rituales, hacemos nuestra lista de propósitos y cuántas veces se cumplen o no se cumplen estos propósitos, ¿no? Y bueno, la procrastinación, ¿no? Una palabra que muchas veces escuchamos aquí dentro de lo que es la consulta, la terapia, es que tiendo a procrastinar, ¿no? Es que no hago, no termino las cosas que inicio. Y bueno, ¿qué es la procrastinación? Pues es esa tendencia a posponer, aplazar o retrasar ciertas actividades o tareas por otras más placenteras. Es decir, dejar para mañana lo que hoy puedo hacer. No es un asunto de pereza o de flojera, tampoco es esa falta de organización del tiempo. Más bien, tampoco podemos llamar que es una enfermedad o un trastorno, sino más bien es una reacción que puede presentar un problema tanto a nivel físico como psicológico para la persona que lo está viviendo, ¿no? Existe la intención de realizar la tarea o esa actividad, pero intervienen ciertas emociones que nos llevan a no ejecutarla, por lo cual es una conducta no intencionada, sino una conducta que nos produce un alivio temporal. Es decir, buscamos sentirnos bien en el momento, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a aplazar aquello que en ese momento pues no es tan satisfactorio para uno. Maestra, ¿por qué lo hacemos? Ahora sí que si estamos con el entendido que tiene que salir, tiene que, tenemos que llevarlo a cabo a final de cuentas, ¿por qué procrastinamos? Ok, ¿por qué procrastinamos? Porque muchas veces nos podemos enfrentar a ciertas actividades que podrían parecernos aburridas, frustrantes, sin sentido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ser estudiante, ¿no? Ahorita está iniciando el semestre y con el inicio del semestre también vienen, nos dejan los docentes, ¿verdad? Tareas, trabajos, algunos para mediados del semestre, otros para finalizar el semestre. Y entonces, muchas veces esto de la procrastinación, como decía, no va ligado a la pereza, más bien va ligado a ciertas emociones que nos hacen sentir en ocasiones incómodos, ¿no? Ya que por ahí mencionan que hay emociones positivas y negativas, más bien hay emociones que me hacen sentir bien y hay emociones que no me hacen sentir tan bien. Y la procrastinación va ligado a esas emociones que no nos hacen sentir tan bien, como podría ser el miedo, la ansiedad, el estrés. Y por lo tanto, cuando a nosotros tenemos ciertas actividades que tenemos que entregar bajo un determinado plazo, lo que hacemos es cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no me está haciendo placentero. Eso, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo, pero muchas veces también, a lo mejor soy una persona muy perfeccionista que quiero que salga el trabajo perfecto y a la hora de sentarme en mi computadora, en mi lab, pues a lo mejor tengo la idea, pero a la vez puede aparecer como ese miedo inconsciente de que si no sale bien y si fallo, y entonces en ese momento tengo a lo mejor cerca mi celular y por ahí escucho que están notificándome por ahí algo de mis redes sociales, volteo, voy al celular y entonces me distraigo y estoy sustituyendo esa actividad por algo más placentero, ¿no? Por algo que me está recompensando en ese momento y eso hace que entonces deje atrás lo que estaba haciendo. Eso es procrastinar, ¿no? Por eso procrastinamos, porque muchas veces las personas, los seres humanos, pues buscamos, ¿no? Buscamos ser recompensados en el ahora y en el aquí, ¿no? Y, pues, como joven, pues sabemos que las redes sociales pues son un factor a veces de distracción también o bien a lo mejor estoy haciendo el trabajo pero me estoy acordando que estoy viendo una serie y mejor dejo el trabajo ahí y me voy a ver mi serie. ¿Por qué? Porque también viene esta idea, ¿no? Es que lo puedo entregar, es para fin de semestre y tengo dos, tres meses, entonces tengo todo el tiempo, ¿no? Y es lo que nos lleva a esto que llamamos la procrastinación que es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Entonces, ahí sí aplicaría este dicho de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, maestra. Claro que sí, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque si lo dejas para mañana esto puede traer resultados no favorecedores tanto en tu vida profesional o escolar en este caso como también en tu vida emocional y en tu salud, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El chico a lo mejor tiene que entregar el trabajo de aquí a un mes, ¿no? Mire el trabajo del docente, lo tienes que entregar a finales de febrero. Entonces, se va confiando, ¿no? Lo tengo que entregar a finales de febrero y tengo tiempo, mañana lo hago o empiezo a hacerlo y tengo los factores de distracción y ya no lo hago, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, dice yo trabajo muy bien bajo presión. Sí, trabajas muy bien bajo presión pero también, ¿qué está pasando contigo, no? Cuando, por ejemplo, tenemos que entregar una tarea y tuvimos toda una semana, toda la tarde, toda la semana y no lo hicimos y la tenemos que entregar o subir para el viernes que hacen muchos de los estudiantes, ¿no? O inclusive de nosotros, ¿no? Laboralmente también, pues nos ponemos a hacer toda la tarde el trabajo que tenemos que entregar no lo terminamos, nos desvelamos, no dormimos y ¿qué está pasando ahí? Pues no duermo, a veces ni como, ¿verdad? Y eso, pues también va a traer consecuencias a mi salud física y es lo que a veces no nos damos cuenta cuando, pues, tardamos. Maestra, por cuestiones de tiempo, le hago rápidamente estas preguntas. ¿Existen algunos tipos de procrastinación y como a los estudiantes, pues, ¿cómo les afecta? Maestra, perdón, no la escucho. Maestra, ¿no escucha? No sé si yo me esté escuchando. Sí, maestra, se lo escucho perfectamente. Sí, maestra, se lo escucha. 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 Chava, perdón. Pues, gracias. Pues, gracias. Nada más preguntarle, finalmente, pues, si existen algunos tipos de procrastinación y cómo afecta al estudiantado, pues, dejar, ir posponiendo sus actividades. Ok. En base a estos tipos de procrastinación, por ejemplo, tenemos la procrastinación por activación, es decir, lo que le decía, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo trabajo muy bien bajo presión, ¿no? No sé, en la noche, tengo toda la noche para hacer el trabajo, entonces me desvelo, no duermo, a lo mejor no como todo el día por estar haciendo la actividad. Entonces, va a afectar, ¿qué? Tanto su salud emocional como su salud física, ¿no? Porque derivado de esto, pues, al otro día voy a tener sueño, puedo presentar problemas de sueño, o bien en cuanto a la alimentación, ¿no? Emocionalmente, pues, me estreso, estoy bajo estrés y eso, pues, también perjudica porque a la larga el estrés se puede convertir en un cuadro de ansiedad o en un cuadro de depresión, ¿no? También está la procrastinación por evitación, ¿no? Cuando evitamos esas actividades, como decía, que pueden ser aburridas o que bien pueden ser esas actividades que me dan miedo realizarlas, porque me dan miedo equivocarme, porque no vaya a salir bien, ¿no? Y esto tiene muchas veces que ver con mi autoestima, con mi inseguridad, ¿no? Y también tiene que ver con esa parte del perfeccionismo, ¿no? Mucha gente no se da cuenta cuando va a salir a una actividad que quiere que le salga perfecta. Y entonces eso inconscientemente hace que yo la vaya evitando, porque a lo mejor me siento, no, no tengo el ánimo, ¿no? No, no, no me gusta cómo está saliendo. Y lo dejo y me voy a aquello que me agrada. Y entonces pasan los días y después me veo presionada, me veo presionado, empiezo a estresarme y ya está trayendo ya ahí una dificultad, ¿no? Y la procrastinación por indecisión, ¿no? Que va relacionada con esta, tanto como por la activación como por la evitación. Entonces sí hay consecuencias, sí va a haber en muchas de estas consecuencias. Es decir, nos estresamos, podemos llegar a cuadros de ansiedad, a cuadros de depresión, hay sentimiento de culpa, ¿no? Chin, es que tuve todo el día, tuve todo un mes, tuve dos meses para hacer la tarea, ¿por qué ahorita le estoy haciendo, no? Y entonces la chica y el chico empiezan a tener ese sentimiento de culpa, a sentirse frustrados, por no haber realizado, vamos a llamarlo, a tiempo la actividad. Maestra Claudia, tengo que ir a un corte. Le voy a pedir por favor que continúe para hacerle una última pregunta porque necesitamos saber cómo podemos dejar de procrastinar. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate y retomo la conversación con la maestra Claudia Castillo Neri para que nos platique, ya para finalizar la entrevista, que nos diga cómo podemos dejar de procrastinar, maestra. Claro, bueno, en primer lugar podemos establecer metas a corto plazo, es decir, metas a un mes, a una semana, a un mes, no metas de aquí a cinco años, sino metas cortas. Y metas, y también que sean metas que tengan, que sean realistas. También podríamos confiar nuestros planes a alguien importante para nosotros e irle platicando cómo vamos evolucionando respecto a ello, ¿no? También podemos plantear puntos a mejorar y establecer como una escala del cero al diez y de ahí ver si hemos mejorado o cómo vamos. Y también podemos utilizar lo que es la regla de los cinco minutos. Esta es una actividad, cuando vamos a iniciar una actividad no placentera, vamos a iniciarla por cinco minutos. Y esto nos hará que inconscientemente sigamos con esa actividad, nuestro cerebro se programará para seguir con esa actividad. Es como los atletas cuando están entrenando y ellos mismos miden esta resistencia que tienen. Y esto nos puede ayudar, son algunas técnicas que nos pueden ayudar para dejar de procrastinar. Muchísimas gracias a la psicóloga Claudia Castillón, Erick, y colaboran en la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la DAO para hablarnos sobre este tema. Ahora es tiempo de conectar con la salud. ¿Se acuerdan que antes de irnos de vacaciones una especialista en nutrición nos decía que los excesos de alimentos y bebidas por las fiestas decembrinas nos hacían subir hasta cinco kilos? La pregunta que yo les hago esta tarde es ahora, ¿cómo nos sentimos físicamente después de tales excesos? Esta tarde, Evelyn Rodríguez, pasante de nutrición clínica de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, viene a darnos unos consejos para nuestra alimentación tras las fiestas decembrinas. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola, Carla, muy bien, gracias. Oye, Evelyn, platícanos o cuéntanos, ¿tienes alguna estrategia específica para llevar pues ya una rutina pues un poquito más saludable después de todos estos excesos de todas las fiestas? Bueno, hace un momento comentaban acerca pues sí, de estas fechas después de Navidad, Año Nuevo específicamente en Año Nuevo comienzan los propósitos de Año Nuevo los cuales se van a empezar a crear por todas las personas en un periodo de 12 meses pero se ha visto que esto no suele ser tan efectivo realmente son muy pocas las personas quienes logran cumplirlo ya que un periodo de 12 meses pues cada vez hace que lo vayamos aplazando y aplazando y aplazando por eso otra de las estrategias que se puede ocupar es aquella que se llama el año de las 12 semanas este consiste en que tú planeas tus objetivos hablando puede ser de alimentación ejercicio el descanso la lectura el meditar y tú vas a tener menos tiempo comparado con un año entonces desde el inicio tienes que empezar a hacer acciones para poder llegar a tu objetivo en un periodo más corto no puedes aplazarlo porque realmente tu año esta vez solo tiene 12 semanas esa es una de las estrategias otra que se puede ocupar también es el tener un acompañante ya sea un amigo un familiar tu pareja que tenga las mismas metas o el mismo objetivo que tú entonces por ejemplo en cuanto a la alimentación no sé vives con tu mamá y ambas quieren mejorar su alimentación entonces se proponen las dos cocinar juntas preparar sus alimentos a cierta hora del día o ciertos días de la semana y que lo hagan juntas esto va a crear que el preparar sus alimentos se vuelva algo más divertido entonces de manera inconsciente vas a asociar el preparar tus alimentos comer de manera saludable junto a tu mamá en un hábito que va a ser pues divertido y va a ser mucho más fácil lograrlo a mí me preocupa Evelyn si la persona es más bien en vez de apoyarte sea más bien son sacadora para seguir consumiendo alimentos que no se deben oye y hablando de alimentos ¿cuáles son los que debemos consumir preferentemente ya para retomar nuestros hábitos? es importante aumentar el consumo de frutas y de verduras siempre primordial frutas y verduras ya que estos nos aportan muchos nutrientes como lo son las vitaminas los minerales fibra antioxidantes muchas veces después de estas fechas nos llegamos a sentir pesados inflamados entonces estos nutrientes son los que nos van a ayudar a disminuir estas sensaciones por ejemplo frutas puede ser la manzana es un muy buen muy buen alimento para esto frutos rojos la piña verduras de hoja verde como lo es la espinaca el apio lechuga también pueden ser las naranjas como lo que es la zanahoria entonces estas tienen propiedades antiinflamatorias que nos van a ir ayudando además es recomendable también algunas frutas y verduras que se puedan consumir con cáscara manzana pepino zanahoria nos van a ayudar nos van a aportar fibra y esta fibra va a hacer que tengamos una mejor digestión también perdón también es importante incorporar más alimentos no solamente las frutas y las verduras también por ejemplo la proteína que sea de origen magro como lo es el pescado el pollo el pavo grasas como lo son que vengan de fuentes saludables aguacate aceite de oliva aceite de cánola semillas como lo son las nueces almendras los cacahuates y también es muy importante el consumo de agua simple el agua natural siempre debe ser lo debemos elegir sobre todas las demás bebidas sobre el refresco sobre el alcohol siempre debe ser el agua y una cosa que también nos puede ayudar a mejorar después de estas fechas no es un alimento como tal pero se relaciona con todo esto es el descanso un descanso muy bien pues las 8 horas del día se relaciona con la regeneración celular y además también ayuda con la digestión yo he visto ahí un fenómeno vienen cambios en el apetito cuando después de las fiestas o una de dos de tan pesado que te sientes es o no te da hambre o más bien tu ritmo de alimenticio se acostumbra a estar comiendo casi a cada rato entonces si hay un si hay cambios y que podemos hacer si por lo general sucede más el aumento del apetito entonces aquí se relaciona mucho con las emociones es importante distinguir por qué vamos a comer si es por hambre por presión social o porque nada más tenemos ganas de comer algo o sea aquí entran mucho las emociones hay que identificar cuál es el motivo de esta hambre que tenemos o de esta sensación de comer normalmente en estas fechas pues comemos alimentos que a lo mejor no estamos acostumbrados a consumir en un periodo largo hasta último año hasta fin de año entonces aquí se puede consumir a lo mejor alimentos que son muy ricos en grasa muy ricos en azúcares y se relaciona en nuestro cuerpo existen neurotransmisores entonces si tenemos una dieta rica ahorita en azúcares y en grasas se activa el neurotransmisor dopamina es conocido como la hormona de la felicidad entonces esta se relaciona con la sensación de placer si es constante entonces lo que vamos a tener es como que te da felicidad si tú estás triste entonces vas a decir quiero sentirme feliz voy a comer no sé pan helado galletas entonces aquí hay que también tener una fuerza de voluntad aprender a decir que no identificar primeramente por qué es la sensación de consumir un alimento y cambiarlo por otro a lo mejor no al helado en ese momento pero a lo mejor sí a las verduras a las frutas algo más completo y que realmente te esté nutriendo hay también otras personas que dicen que se ponen a dieta y tienden a restringir el consumo de alimentos y no solamente digamos de lo que nos dices de azúcares y grasas sino en general de frutas o sea dicen me voy a poner a dieta totalmente qué tan recomendable es restringirse de ciertos alimentos bueno nosotros como nutriólogos nunca les vamos a prohibir un alimento a menos que ya exista como alguna patología específica entonces ahí sí se podría restringir algún alimento en este caso lo único que recomendamos es ya pasaron estas fechas a lo mejor ya te saliste de tu dieta habitual de tu alimentación correcta pero antes de esto la llevabas bien no pasa nada no hay que sentir tampoco culpa ni castigarnos con la comida después de esto solamente retomas tu alimentación como lo mencionábamos con los grupos de alimentos frutas verduras siempre en tus platillos debe haber al menos un alimento de cada grupo de estos siempre es recomendable no evitarlos lo que sí se trataría de evitar por ejemplo o reducir su consumo es de las harinas refinadas los alimentos procesados refrescos comida rápida todo esto a lo mejor sí reducir el consumo pero no quiere decir que nunca más lo vas a consumir solamente es tratar de que la mayoría del tiempo sean alimentos saludables que te nutran y de vez en cuando si está bien pues darte algún gusto siempre y cuando no sea en exceso oye Evelina aparte de contar con alguien que nos pueda apoyar ¿cómo mantengo esa motivación para seguir pues llevando este hábito estos hábitos alimenticios saludables? realmente aquí es sí primordialmente es la motivación para poder tener un cambio de estilo de vida para que sea saludable pero en algún momento la motivación se va entonces aquí lo importante es crear hábitos tú empiezas a hacer por ejemplo lo de la alimentación o ejercicio el hábito se va a crear cerca tarda aproximadamente cerca de 50 días crear un hábito entonces tú lo empiezas a realizar de manera constante día con día a lo mejor de lunes a viernes vas al gimnasio o de lunes a viernes preparas tus comidas que esto sea 50 días una vez que pasa esto ya se vuelve parte de tu rutina entonces ya no te cuesta tanto trabajo ya no necesitas como tal la motivación porque ya es parte de tu rutina e incluso después de seguir realizando estas actividades si la dejas de hacer algún día hasta te sientes mal o sea como que necesitas hacerlo porque ya es parte de tu vida muchísimas gracias a Evelyn Rodríguez pasante de nutrición clínica quien colabora en la coordinación de promoción y prevención de la salud de la dirección de acompañamiento universitario muchísimas gracias Evelyn ahora es tiempo de acompañar cada año se escriben historias nuevas terminamos un capítulo e iniciamos otro y algunas o algunos jóvenes iniciarán una nueva vida académica como la universitaria elegir una carrera es una decisión crucial que puede tener un impacto significativo en su vida personal y profesional requiere una cuidadosa consideración de intereses de metas personales y profesionales así como también de las tendencias del mercado laboral bueno ahí les va este tip elegir bien es el tema que esta tarde la maestra Elsa García Balbuena responsable de desarrollo de competencias blandas de la dirección de acompañamiento universitario viene a platicarnos como esta maestra hola carita bien muchas gracias por la invitación oiga maestra coméntenos pues que pasos debemos seguir para elegir bien una carrera universitaria ok hay uno que es fundamental y es estar informada si la mayor la mayor cantidad de información que puedas obtener de la carrera o las carreras que consideres que te gustan si basta como ponerlas en una lista si en una lista con lápiz y papel y decir me gustan tantas carreras y ahora empiezo a buscar toda la información incluyendo cuántos semestres tiene qué materias tiene cuál es el costo de estudiar esa carrera dónde está ubicada si con eso es un es un buen comienzo y maestra cómo pueden ellos empezar a investigar todas esas características que usted nos está diciendo en dónde podrían ellos comenzar a averiguar qué universidades o cómo descubrir sus intereses y habilidades profesionales porque para poder elegir una carrera también depende de eso sí algo fíjate que algo que se nos olvida Carlita es que no nada más es este momento cuando tenemos intereses ¿verdad? hemos tenido intereses como muy anteriores como desde niños ¿verdad? que luego nos dan una información de qué nos gusta hacer ¿verdad? porque luego pensamos que nada más es como lo más inmediato lo que vivimos en la preparatoria o lo que nos dijeron nuestras familias fíjate que la familia a veces juega un papel fundamental pero no siempre a favor a veces nos dicen como todos los todas las familias han sido médicos o arquitectos o una carrera en específico pues tú también vas a hacer algo parecido ¿no? entonces bueno eso ya hace como que nosotros nos limitemos en nuestra elección o nos dicen no esas carreras no son carreras ¿no? esas carreras son como hobbies ¿no? es importante también para que nosotros defendamos como esta opción que me gusta bueno como tú bien dices ahora bueno con el internet también nos podemos llegar a las páginas web de las de las universidades porque fíjate que por ejemplo la carrera de medicina cambia mucho de una universidad cada otra así es entonces también es importante saber cuántos años porque alguien quiere ser músico y creen que la facultad de música les van a enseñar y no uno de los requisitos especiales es que tú ya sepas dominar algún instrumento tienes que hacer el técnico en música que son tres años y luego ya la licenciatura que es una licenciatura larga ¿verdad? así como medicina y otras que hay unas carreras muy muy costosas que tampoco tiene que ser un obstáculo pero sí tienes que tomar como esta previsión de bueno algunos trabajan bueno un tiempo antes ¿verdad? o trabajan en sus tiempos libres para ir comprando como todos estos instrumentos que no te los van a pedir el primer semestre pero sí es importante como ir con esta previsión de bueno voy a ir teniendo estos ahorros para esta carrera ¿sí? algo que también es muy importante es platicar con nuestros hermanos nuestra familia nuestros amigos y bueno como que cuáles son mis habilidades ¿sí? hace rato el psicólogo Beckham comentaba que era más fácil como ver a los otros que a nosotros mismos bueno pues preguntémosle a los otros ¿sí? yo como que hago bien como que me gusta ¿tú qué notas? y a lo mejor tú dices ay a ti te gusta mucho platicar ¿verdad? entonces bueno es importante dentro de varias carreras el entablar esta conversación el atender al paciente ¿verdad? por ahí ya salió la carrera de psicólogo la carrera de comunicación ¿verdad? en este hablar de esta conversación ¿no? entonces todo eso Carlita es bien importante que vayas haciendo un seguimiento basta una libreta y un lápiz para ir anotando todos estos descubrimientos porque esas cosas ya están en ti ahora hay que irlas como desarrollando en lápiz y papel básicamente y bueno sacando costos sacando tiempos ¿sabes qué? hay una frase que a mí me gusta mucho porque también soy orientadora educativa y de repente digo a los chicos que no saben qué estudiar le digo mira a veces de la vista nace el amor date una vuelta por la facultad que te gusta o que tienes dentro de tu lista ve la biblioteca la cafetería lo que hay alrededor de esa facultad ve cuando salen los estudiantes cómo se ven ¿verdad? si te gusta por ejemplo esto de la bata blanca que ves que en las ingenierías o en medicina o en estoma andan con determinada vestimenta ¿verdad? o vas a las otras carreras donde salen con mucha diversidad ¿verdad? de vestuarios o los compañeros de danza o los compañeros de matemáticas ¿verdad? entonces es importante darte una vuelta y ver cómo me veo yo en este contexto ¿no? entonces bueno creo que todos esos puntos también te ayudan a tomar una decisión también nos está haciendo esta recomendación de acercarnos maestra digamos con profesionalistas de la carrera que nos interesa también para que ellas o ellos nos puedan comentar también cómo es la situación actual de esa carrera específicamente sí eso es ideal pasar un tiempo con alguien que ya es un profesionista ¿verdad? pasar un tiempo les digo a los chicos que se están inclinando por alguna carrera que tienen que ver con la salud bueno váyanse de voluntarios a la curroja háganse para médicos si hay un consultorio de algún médico veterinario médico en algún tema vayan ustedes y díganle le llevo la agenda le ayudo con la curación nada más voy a estar aquí como de voluntario ¿verdad? que vayan a un buffet con algún arquitecto abogado ¿verdad? con algún psicólogo con algún que se acerquen a los laboratorios ¿verdad? a lo mejor no en todos lados te dejan entrar pero sí probablemente te dejen hablar ¿verdad? hay tres preguntas básicas ¿verdad? ¿por qué eligió usted esta carrera? ¿sí? ¿qué es lo que más le gustó? ¿qué es lo que más es difícil? ¿y en dónde le gustaría trabajar o por qué trabaja aquí? ¿viste? o sea saber por qué esa persona que a lo mejor no es de tu edad ¿verdad? pero algo lo motivó a estudiar y a trabajar en eso eso también te ayuda a ir recabando como esta investigación para la elección de tu carrera maestra ¿qué pasa cuando ya tienen que elegir la carrera porque ya salieron las convocatorias de procesos de admisión de las universidades y no han logrado pues definir una no han logrado definirse por alguna carrera y pues tienen también esta presión social esta presión familiar de que tienen que elegir carrera y pues hay un conflicto ahí personal sí eso eso también es bien complicado Carla porque precisamente ahí ya se mezclan cosas de la persona con esta presión familiar social sí mira yo creo que si no estás con toda esta información no estoy siguiendo ni siquiera el hecho de que me guste me apasione sí porque fíjate algunos chicos entran buscando que les apasione y pasa un semestre pasan dos semestres y no se apasionan ¿verdad? ellos piensan que tiene que ser algo así que los encante no eso también se va construyendo pero bueno si se encuentran en esa situación que tú mencionas específicamente que ya está aquí el formato donde estoy llenando qué carrera quiero estudiar yo les recomendaría que no lo hicieran si no tienen la suficiente información si no han averiguado en sus personas estas habilidades estos intereses porque fíjate bien hay que ver que la carrera tiene épocas como de muchas cosas positivas que les gustan pero también hay periodos donde ellos se refieren que les va mal en las materias que casi casi están reprobando bueno pero cuando a uno le gusta mucho una carrera le interesa y bueno tiene como que toda la película de viene esto luego aquello y luego la estancia y luego la maestría o no verdad o trabajar pero cuando tú ya tienes como todo el contexto de esa carrera tú dices bueno es una crisis voy a salir de esta crisis y luego voy a seguir adelante verdad pero cuando estás ahí yo creo que lo que no se vale es jugar al team marín verdad exactamente a ver cuál escojo porque yo yo casi estoy segura que en unos meses se van a arrepentir de esa decisión no entonces bueno tampoco es que estemos jugando carreras verdad es sabido también que una carrera en una universidad este que no nos gusta porque es como más teórica luego la podemos encontrar en otra en otra universidad que que a lo mejor es más práctica y eso es lo que andamos buscando verdad también no se desanimen si les gustó mucho mucho una carrera estaban muy interesados y todo y de repente van bajando este pues como esos ánimos a lo mejor tiene que ver con que nuestras expectativas estaban muy altas en esa carrera estábamos pensando como tú decías hace rato a lo mejor que íbamos a ganar mucho dinero pero pues tampoco verdad entonces bueno démonos un tiempo verdad para decir bueno a ver si esto bueno vamos haciendo estos cambios algo súper importante es involucrarte en todas las actividades que tiene tu facultad porque si nada más vas a clases también ahí Carla empieza como la desmotivación ¿sí? si solo vas y vienes no involucrate en más cosas en un congreso en algo eso también te va a ayudar ¿verdad? a como fortalecer esta elección que has tomado ¿no? Muestra finalmente ¿a dónde podemos acudir? ¿a dónde puede acudir más bien? ya no la juventud a solicitar esta orientación principalmente las y los preparatorianos ok mira en su en su unidad académica por ejemplo los estudiantes tienen ahí este dentro de su preparatoria un área encargada de la orientación educativa ¿verdad? en las preparatorias yo supongo que en casi todas las preparatorias hay esa figura de orientación aquí en la dirección de acompañamiento tu servidora como te comentaba tiene el servicio de orientación educativa si eres estudiante BOA puedes ingresar a la página de la dirección de acompañamiento ahí encontrarás un cuadrito que dice orientación educativa y pues pueden solicitar ese servicio en lo individual pero también tenemos unas pláticas y talleres que también pueden solicitar a la dirección los estudiantes BOA ¿verdad? este para hacer unas pláticas como más como más este grupales como para toda como para todo un salón pueden ser pláticas presenciales o pueden ser pláticas virtuales para por ejemplo todos los terceros o algo donde podemos tocar todos estos puntos como un poquito más desarrollados y bueno pues también te digo algo que podemos hacer como de manera muy independiente es eso ir a la búsqueda nosotros como de todos estos aspectos y visitar in situ así de verdad de veras Carla el estar ahí en esa facultad presencialmente y ver como todo eso quedarme ahí una hora dos horas echarme una torta en la cafetería visitarla o sea todo eso también me va a mí llenando de esta información ¿verdad? de lo que significa estar en esa en esa universidad en esa facultad muchísimas gracias maestra Elsa García Valbuena responsable de desarrollo de competencias blandas de la dirección de acompañamiento universitario el tiempo se nos terminó nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde a nombre de quienes integramos la dirección de acompañamiento universitario se despide de ustedes Carla Blas que desconectamos el próximo miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!